Caminaba por la orilla del mar Recordando un amor que ya no existe Las gaviotas entonaban su cantar Y las olas una melodía triste A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran Lágrimas al recordar No sé si tú dondequiera que estés al escuchar la canción que tanto nos gustaba Recuerdes lo mucho que nos quisimos en aquellos días llenos de felicidad Que juntos vivimos A lo lejos un señor con su guitarra Con su voz melancólica cantaba La canción que hace tiempo era el tema De dos almas que en verdad se amaban Una melodía triste Una melodía triste Que me ha hecho recordar Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran Lágrimas al recordar Una melodía triste Una melodía triste Que me ha hecho recordar Una melodía triste Un amor que ya no existe Pero que fue realidad Esa melodía triste Solo vino a provocar Solo vino a provocar Que de mis ojos brotaran Lágrimas al recordar